En las reuniones que se vienen organizando por entes gubernamentales denominadas Diálogo por la Equidad y la Justicia, se analizan varios temas. Esta vez, en el Salón de Actos de la Asociación de Empleados Municipales de Quindé, se trató el tema sobre el cuidado y la conservación ambiental. Como Ministerio del Ambiente siempre dialogamos con los sectores, en ocasiones de manera independiente. Hoy, como parte de la política establecida por nuestro presidente de la República, el economista Rafael Correa, estamos estableciendo diálogos de maneras integrales con todos los sectores en varios cantones de relevancia para la actividad ambiental, que en INDED es fundamental para nosotros. Tenemos tres áreas protegidas en la zona, Pambilar, tenemos la Reserva Marche-Chindul y también tenemos el Patrimonio Forestal Bloque 10. Tres ejes fueron los puntos de partida para analizarlos con diversos actores, entre ellos estudiantes, gobiernos seccionales y parroquiales y líderes de organizaciones campesinas. Uno es conservación a través del proyecto Sociobosque, el otro es el proyecto de restauración, el otro componente es el reciclaje como parte del manejo integral de desechos sólidos y el cuarto componente o mesa temática es lo relacionado al componente forestal y las áreas protegidas. Aquí, los representantes de los organismos locales también expusieron los temas con los cuales ellos abordan el cuidado y la conservación ambiental. Somos parte de este proyecto grande que se lleva a nivel nacional, que es la restauración forestal, donde en la parroquia Chura estamos reforestando 400 hectáreas, estamos recomponiendo la vegetación, estamos recomponiendo los campos a través de la reforestación. Esperamos que este diálogo ciudadano de equidad y justicia social en el ámbito ambiental sea fructífero para todos los ciudadanos y ciudadanas y también que a mediano y corto plazo se plasmen y se hagan realidad todos los proyectos y propuestas que a nivel de la provincia se están generando. La directora provincial del ambiente habla sobre la inversión que se realiza en materia de reforestación en la provincia. En el proyecto de reforestación o de restauración hemos invertido 22.700 dólares con una participación de todas las juntas parroquiales, municipios y gobierno provincial y con aproximadamente 30.000 hectáreas ya listas en su mayoría para proceder con la restauración forestal. Con imágenes de Adián Caicedo para Megavisión, Ángel Benalcázar.